El día de hoy citamos una rueda de prensa acá en las instalaciones del Museo de Arquisimeto con la intención de generar un pronunciamiento de parte de la empresa de propiedad social directa comunal Veneagro, la Comuna Tamaca Bolívar Chávez, también de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y de todo el pueblo organizado al Estado. A nosotros en los actuales momentos estamos siendo víctimas del atropello, de una medida que está siendo tomada por parte de un juez agrario primero de nombre Alonso Barrios que pretende desalojarnos de un matadero de pollos que está ubicado en el sector de Cordero Tamaca. Este matadero perteneció al grupo Souto hasta el año 2013 cuando ellos decidieron abandonar este medio de producción tan importante para la alimentación del pueblo venezolano, dejando en la calle a más de 180 trabajadores y bueno nosotros un grupo reducido que decidió organizarse junto a los consejos comunales y a todos los movimientos sociales como la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores decidimos recuperar el medio de producción y ponerlo bajo una nueva lógica de producción obrero, campesino y comunal para llevar a cabo una distribución de este rubro tan importante a las comunidades adyacentes y a todo el pueblo en general. Este matadero como ya lo dije fue abandonado, este grupo que sabemos como junto a Del Corral se suma a lo que viene siendo la guerra económica luego de la muerte del comandante Chávez y pretendieron dejar en la calle a todos estos trabajadores. En respuesta de eso dimos con la recuperación del medio de producción y en los actuales momentos hemos beneficiado más de 3 millones de kilogramos de pollo y va en ascenso como tal y ante esa legalidad que nosotros ejercimos ya que la empresa está registrada legalmente en el Ministerio de las Comunas, tiene toda su permisología como el permiso sanitario, como el permiso de traslado, como las guías, como el INSAI, como los permisos municipales nosotros vemos, bueno, en la lucha soberana de todo pueblo a nivel mundial, podríamos decirlo, de alimentarse y de producir sus alimentos. Así que esta medida también ha sido tomada por encima de una medida de protección dictada por el mismo Tribunal Superior Agrario, donde está protegida durante un año, a partir de junio, de julio del año pasado, una medida de protección a la actividad pecuaria, agropecuaria y avícola que se lleva en la empresa. Por lo tanto, se está violando una medida de protección dictada por el Tribunal Supremo de Justicia sobre nuestro medio de producción. Denunciamos de nuevo la medida tomada por el juez Alonso Barrio. Detrás de esto, señalamos a los abogados y señalamos a Margarita Souto, dueña del... o propietaria también de lo que viene siendo el grupo Souto, que abandonaron este medio de producción y se fueron del país. Y en los actuales momentos, cuando estamos produciendo y combatiendo la actual coyuntura económica, pretenden desalojarnos de nuestra empresa, queriéndonos dejar en la calle más de 30 productores que estamos haciendo vida allá, sumado a las 900 familias que hacen vida en la comuna, y también queriendo desmantelar este medio de producción, ya que tenemos entendido que las plantas que tienen en Valencia y Maracay están totalmente por el piso, que quiere decir que sus pretensiones son de desalojarnos, despojarnos y desmantelar el matadero, como ya lo han hecho con otros mataderos a nivel nacional. Estamos en una producción óptima de lo que viene siendo de 20 camiones a 30 camiones semanales, que esto equivale a más de entre 60, 70, 80 toneladas. Es variable la producción allá por las mismas trabas que nos ha impuesto el Grupo Soto, ya que ellos son los dueños a nivel nacional, junto a Cargill, junto a Del Corral, de lo que viene siendo el alimento y los insumos para los productores locales de pollo. Por lo tanto, ellos ponen trabas a cualquier productor mediano que quiera arrimar pollo al matadero, amenazándolos con que le van a quitar los insumos, con que le van a quitar la materia prima, y se nos hace un poco complicado más. Sin embargo, en base a eso, nosotros hemos seguido adelante con el tema productivo. Tanto así que 14 hectáreas que están allá a los alrededores de la empresa, que también nos pertenecen en los actuales momentos, están siendo sembradas en este momento de caragota. Esa caragota va a ser distribuida a nivel local en los próximos días. Tomamos la decisión de hacer resistencia a lo interno de la empresa. No vamos a permitir que ningún representante de la patronal, ningún representante del grupo Souto, o de cualquier funcionario que quiera amedrentar el motor comunal propuesto en un momento por el presidente de la República, pretenda destruirlo y dejar de nuevo paralizado este medio de producción como lo intentaron en el 2013. Esa es la primera medida. Bueno, y de la apelación y todo lo que tiene que ver con las medidas legales, vamos a estar tomando los recursos legales que nos corresponden legalmente. Y también a partir de mañana se está convocando una concentración en la Plaza Bolívar de Barquisimeto. La denuncia que acaban de hacer los compañeros de Beneagro no es más que una demostración más de la ofensiva de la derecha, ofensiva criminal, que pretende de alguna manera desconocer todos los beneficios en materia de seguridad social y materia de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria que viene desarrollando el proceso revolucionario a lo largo de estos años. Primero se mataron las gallinas, más de 70 mil gallinas asesinó el grupo Protinal, que es otro monopolio del sector. Después cerraron la incubadora que producía cerca de 45 mil pollitos diarios y cerraron otro matadero que está ya del grupo Proagro, que está ya por la piedad. Pero ya venían golpeando al sector. Actualmente hemos logrado que se reinicien las labores. Por eso denunciamos de manera categórica a este juez Barrio, del primero agrario, que pretende de manera arbitraria desconocer los derechos que han venido de alguna manera consolidando el poder popular, los trabajadores y, por supuesto, los compañeros de Beneagro. Al igual como han venido saboteando el proceso de consolidación de Proletarios Unidos, donde también a través de otro juez pretenden desalojar a los trabajadores que llevan adelante la transformación. De un proceso que era para producir vicios de una transnacional, se está transformando en una empresa para producir alimentos, agua potable, que es un requerimiento necesario, fundamental y básico. Pero también ratificamos nuestro apoyo al gobierno nacional, al camarada obrero Nicolás Maduro, y denunciamos de manera categórica el decreto de Obama, que es un decreto arbitrario y criminal que pretende amenazar a nuestro pueblo para desviarlo hacia las apetencias de la derecha, que no es más que devolvernos a la Cuarta República. Igualmente rechazamos a esa asamblea adecoimperialista que hoy dirige la Asamblea Nacional. Ellos pretenden aprobar una ley para reprivatizar las empresas que han venido siendo recuperadas por el movimiento popular y el gobierno nacional, como una ley de privatización, de reprivatización de las empresas.